Muy buenas jugadores, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy Daku de Martin Games Bueno, hoy les voy a enseñar cómo descargar los juegos gratuitos de la Playstation 5 Lo que tienen que hacer primero es ir a la Playstation Store Bien, y una vez acá, bajan hasta abajo del todo Hasta encontrar esta zona que dice Free to Play Bueno, ahí están todos los juegos gratis que te trae la Playstation Si quieren ver más, le dan a ver más Les va a salir la opción de Free to Play Ahí están todos los juegos ¿Cómo descargarlo? Fácil Por ejemplo, vamos a descargar el Fortnite Y donde dice descargar, le dan ahí Y ya se estaría descargando el juego Una vez que el juego se le descargue, les va a aparecer simplemente en el menú De Playstation Y bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado Y nada, nos vemos en un próximo video Adiós, como les dije, yo soy Daku de Martin Games Nos vemos en otro video Adiós, como les dije, yo soy Daku de Martin Games